...del Grupo de Promoción de los Derechos Círicos y Políticos de la Ciudadana. Sé que se ha venido trabajando ya desde hace algunos meses, en este caso en particular, para esta propuesta de la parida. En este grupo participan algunos liderazgos importantes de Acción Nacional, como Blanca Gámez, como la diputada Vicky Chavira, como el Secretario de Promoción Política de la Mujer del Comité Municipal. Hasta donde sea, es una propuesta que se ha venido trabajando con el Congreso, pero no se ha concretizado todavía. Creo que está dentro del proceso de estudio, valoración y en su efecto aprobación, hasta donde yo tengo entendido.